Muy buenas a todos, me veo con la necesidad de hacer otro podcast otra vez. Ya sabéis que los podcasts no van a llevar imágenes, simplemente es audio. Porque me he visto con la necesidad de expresar mi opinión respecto a un tema, un tema que para mí es bastante importante. Algo que en realidad me ofende y mucho. Y no sé si muchos de vosotros lo entenderéis o no, pero a mí es una cosa que, por ejemplo, en el sentido del mundo gamer, pues que me digan esta cosa es algo con lo que más se me puede atacar, con lo que más me puede doler, ¿vale? Esta cosa es simplemente el hecho de yo soy jugador de Guild Wars 1, yo estoy jugando a Guild Wars 2 y como hay cosas que no estoy de acuerdo, pues en cuanto me quejo vienen los típicos no voy a definir a esa clase de personas que te dicen que si no te gusta Guild Wars 2 y que si te gustaba Guild Wars 1, ¿por qué no se vuelve a Guild Wars 1? Bueno, yo estas cosas la verdad es que me tocan muchísimo la moral porque estamos hablando de dos juegos, ¿vale? O sea, el predecesor de Guild Wars 1 es el Guild Wars 2 y por ende tenemos que saber que los jugadores de Guild Wars 1 teníamos una esperanza puesta en este juego. Fueron 7-8 años de espera hasta que salió el Guild Wars 2 en la que nos estuvieron vendiendo muchas cosas y nosotros simplemente nos esperábamos un Guild Wars 1 con sus eventos, con sus diferencias pero siempre manteniendo a la base Guild Wars. No nos esperábamos para nada lo que nos hemos encontrado en este juego. Y referente al tema en particular voy a decir cuál ha sido el problema que me ha hecho hacer este podcast. Bien, el problema viene porque resulta que hace poco se ha propuesto una página para firmar quienes estuvieran interesados en hacer en Guild vs Guild. Ya sabemos que la modalidad Guild vs Guild fue una de las modalidades en las que Aneth triunfó de manera increíble en Guild Wars 1 en la que 8 contra 8 se enfrentaban, clan contra clan siempre representando al clan y bueno, había un rank, había distintos premios para los ganadores, había torneos, había de todo. Bueno, la verdad es que era una modalidad bastante buena. ¿Qué ha pasado? Que en Guild Wars 2 los impulsores de este movimiento que quieren hacer Guild vs Guild en Guild Wars 2 Pues pues primero aquí voy a hacer un breve paréntesis, ¿vale? Y tengo que decir el por qué. A mí no me molestaría para nada que hubiera un Guild vs Guild en Guild Wars 2. Mismo sistema que Guild Wars 1. 8 contra 8 por objetivos y que hubiera, pues igual que hay un solo queue y todo eso, una tabla clasificatoria y que hubiera una tabla clasificatoria de clanes. Lo que me está tocando muchísimo la moral es que la gente que está proponiendo esto o los más defensores lo hagan porque son jugadores de mundo contra mundo y que nadie se siente ofendido por esto que quieren demostrar lo poderosos que son sus clanes pegándose con otros clanes, ¿vale? Olvidándose completamente del objetivo de la Guild vs Guild simplemente quieren lo que hacen en mundo contra mundo pero según tengo entendido y han contestado sin que se interfiera ningún tonto. Vale, pues entonces tú no estás pidiendo Guild vs Guild tú estás pidiendo una área personalizada en la que tú entres y te infles a palos con otro clan y punto. No quieres un Guild vs Guild, no puedes mezclar conceptos por mucho que quieras. Que el día de mañana Annette decide escuchar vuestros llantos y poner este modo de juego en Guild Wars 2 pues estará cometiendo un error muy grande. Y os digo por qué, os digo por qué. Ahora mismo yo creo que la gente se mantiene en Guild Wars 2 en parte, bueno, la gente que le gusta el PvP y tal pero los jugadores PvP nos mantenemos en Guild Wars 2 porque aún no sabemos lo que nos va a esperar no sabemos lo que nos van a proponer y siempre tenemos esa esperanza de ascenso del héroe o algo evolucionado de los modos de PvP de Guild Wars 1 nos esperamos siempre algo, algo en relación con esos modos, no con el juego, con el modo la gente no entiende que nosotros cuando hacemos referencia al primer juego no es por el juego, sino es por la modalidad sabemos que es muy distinto por el sistema de combate, el sistema de juego y demás pero tampoco pedimos una copia, pedimos una modificación al igual que se ha modificado el PvE, se ha modificado perfectamente se ha adaptado al sistema de combate, a los saltos y demás nosotros también pedimos una adaptación del PvP, creo que estamos en nuestro propio derecho y no porque nos guste o nos guste menos el Guild Wars 2 tenemos que irnos a Guild Wars 1 a mí lo que más gracia me hace es porque la mayoría de jugadores que dicen esto si te gusta tanto Guild Wars 1, ¿por qué no vuelves a él? una patada en la boca os daba, lo digo sinceramente, no me tengo por qué esconder con estas cosas pero yo lo que quiero decir es que a vosotros, a esa gente que dice vosotros, no dudo mucho que hayáis dicho esto alguna vez tampoco lo habéis dicho en los comentarios, aunque si es así os pido disculpas ya pero estoy un poquito alterado por este tema pero lo que os quiero decir es que a mí cuando me viene una persona que viene del World of Warcraft, ¿vale? el WoW, toda la vida que viene aquí a decirme a mí que quiere unas raids que quiere una tal y cual, que quiere farmeo puro y duro yo cojo y le digo, pues vete a tu WoW, que está gratis, ¿no? es mentira, no lo digo pero lo podría decir, o la gente que viene, es que yo quiero tal y cual porque en mi juego lo tenía, o sea que paremos aquí la gente que viene de otros juegos, puede decir lo que quiera puede solicitar lo que quiera que al fin y al cabo se le va a conceder, no sabemos por qué pero alguien que viene jugando con la propia empresa lleva aportando dinero a esa empresa, lleva aguantando todos los años de Guild Wars 1 lleva esperando una cantidad de años importante a que saliera Guild Wars 2 y cuando sale Guild Wars 2 se siente decepcionado por el sistema de juego más que por el sistema de juego, por las modalidades de juego y esa gente no se puede quejar, nosotros no nos podemos quejar siempre tenemos que vivir con la idea de que si decimos algo nos van a mandar a nuestro propio juego o nos van a llamar haters perdonad, pero estáis en Guild Wars 2, ¿vale? si borráis el 2, es el juego, ¿vale? Guild Wars, es una franquicia, una saga se puede decir lo que dé la gana, lo que sea del juego pero es un juego que hemos vivido estos jugadores de Guild Wars 1 y estamos descontentos y esto no significa que no nos guste significa que queremos que el juego mejore y ya, vamos a ver, si nosotros no nos gustara el juego no estaríamos jugando pero esa es otra diferencia que hay que hacer la diferencia en odias el juego, no juegas te gusta el juego, juegas luego, si te gusta el juego y tú quieres que el juego siga en adelante lo que no vas a hacer es callártelas todas, ¿vale? si, os voy a decir una cosa y creo que tengo un poco de razón en lo que voy a decir pero si la gente que está jugando el juego no se quejara para mejorar el sistema de eventos para mejorar el PvP para mejorar el sistema de clanes y demás si esa gente no se quejara no llegaría nunca a los oídos de la empresa la empresa estaría diciendo bueno, la gente está conforme nosotros seguimos con nuestro planning y punto y que ocurriría que dentro de 2, 3, 4 meses el juego estaría en línea, ¿vale? o sea, estaría muerto el juego estaría muerto y si queréis podemos hacer la prueba es muy difícil decirle a todo el mundo que se queja que no se quejen pero sinceramente os lo digo si esto ocurriera, si nadie se quejara el juego dirían va bien, el juego es bueno vamos a dejarlo en este tema, ¿vale? ¿y qué pasaría? pues que la gente no se quejaría de los mega eventos con lag la gente no se quejaría del sistema de habilidades la gente no se quejaría de que aún no tenemos sala del clan la gente no se quejaría de que el PvP es una mierda ¿vale? así, hablando mal y pronto la gente no se quejaría de que con la eliminación del cooling lo único que haces es machacar botones en los eventos la gente no se quejaría de muchísimas cosas y esto es lo que yo quiero entender lo que yo quiero que entendáis perdón el simple hecho de que a mí me gustara un juego y que su segunda parte no me haya a ver, me ha gustado pero no me ha convencido ¿vale? yo aún sigo con la esperanza de que cambien algo yo no quiero que pongan Guild Wars 1 con mejores gráficos quiero que con la esencia de Guild Wars ¿vale? hagan el Guild Wars 2 que ya está hecho tenemos las razas tenemos las profesiones tenemos toda la base pero quiero que le pongan ¿vale? que le den el toque de magia que le dieron al primer juego para que nos enganchara de esa manera este juego no está enganchando de la misma manera y lo compruebo con los mensajes los comentarios que vosotros me dejáis con el foro la gente está descontenta pero ¿qué ocurre? que hay un grupito de fanboys que se escudan en que nos quejamos por vicio y porque nos apetece quejarnos cuando no es así nosotros no nos quejamos por vicio ojalá nos pudiéramos quejar por vicio nos quejamos porque queremos que mejore algo o tú cuando estás en tu trabajo te quejas porque no te gusta si no te gusta tu trabajo no trabajes en él pero si tú te quejas es porque quieres mejorar o cualquier cosa una persona que cobra un sueldo bastante bajo y se puede quejar por el sueldo yo creo que no se va a quejar porque esté recibiendo ese sueldo se va a quejar porque quiere un sueldo mayor si ahora mismo se queja alguien por no tener un sueldo o sea por tener un sueldo bajo yo creo que podríamos estar en serios problemas ya pero olvidemos todo esto y centrémonos en lo importante lo importante es que el juego va a cumplir un año y yo creo que esta frase la llevamos oyendo año tras año o sea mes tras mes semana tras semana la frase de si te gusta Kill Wars 1 y Kill Wars 2 te estás quejando de él vete a Kill Wars 1 o sea no no yo creo que no yo creo que eso es una falta de respeto tanto al jugador como a la persona no se puede hacer estas cosas que se están haciendo y menos que te lo diga una persona que viene de jugar al WoW que viene de otro sistema de juego que viene otro sistema de digamos de mazmorras y todo eso y a lo mejor pues sí se ha adaptado al Kill Wars 2 porque le gusta porque se acerca más que esto es un poquito vergonzoso que este juego se asimile más a otros juegos ¿vale? que a su propio pasado ¿vale? que a su propio juego anterior es una pequeña vergüenza mi opinión pero lo que quería decir era eso era que yo no me tengo que ir a ningún juego simplemente por el hecho de que yo me queje de algunas cosas de este juego ¿qué pasa? que el juego se crea solo para la gente conforme esto es una utopía es todo perfecto en el juego y yo os digo otra cosa y con esto termino que es que la gente que se queja lo hace porque no tiene miedo a recibir esas críticas que puede recibir pero también os digo otra cosa llevo cuatro meses controlando la gente que se queja y la gente que está a favor de cómo está el juego y que está bien ¿vale? os digo prácticamente estadísticamente puedo contar con los dedos de una mano la gente que no dice no se queja del juego y habla de él con alabanzas y tal en plan fanboy ¿vale? no es que lo defienda porque porque vale esto viene por distintos conflictos ¿vale? distintas discusiones entre gente que se queja y gente que dice que abandonemos el juego bien las personas que dicen que abandonemos el juego siempre son las mismas parece que están conformes con lo que han encontrado y son incapaces de poner un argumento serio encima de la mesa para contrarrestar los argumentos que dicen las personas que se quejan en estos cuatro meses las personas que se quejan han aumentado en un 50% ¿vale? pongamos así a números si antes teníamos dos personas que se quejaban ahora son cuatro si antes son cinco ahora son diez si antes eran diez ahora son veinte ¿vale? es una estadística que no la he contado pero es lo que he podido ver y con esto lo que quiero decir simplemente es eso el por qué por qué la gente se queja y por ello tenemos que abandonar el juego yo creo que la gente lo que he dicho antes si se quejara porque el juego no le gusta cogería y lo abandonaría y esa es otra cosa que os digo la gente no tiene por qué dejar el juego cuando han pagado 50 euros por él por algo que prometieron y no han cumplido y esto ya lo voy a dejar aquí porque tengo un vídeo bastante digamos que va a ser una crítica bastante amplia si me da tiempo terminarlo para dentro de cinco días cuando se cumpla justamente un año de la salida del juego así que nada más yo no os puedo preguntar aquí nada si queréis opinar podéis opinar tenéis los comentarios abajo libre de censura pero ya os digo me gustaría muchísimo que fuerais sinceros que no tuvierais miedo a replicarme a mí ¿vale? porque esto es para eso para discutir lo único que yo pongo voz vosotros ponéis los mensajes así que nada más si queréis contestar podéis contestar con toda libre elección que siempre que sea un comentario razonado y educado no será borrado pero ya os aviso la gente que empieza a insultar como he tenido ya en algún otro vídeo por lo que hemos dicho por tener una opinión distinta esa gente que empieza a insultar ya solo con el insulto pierde todo el argumento posible que tenga su mensaje así que nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo vale la he liado al final del vídeo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego